Acabo de ver, y de paso le doy la bienvenida a Edwin Cruz de la Quinta Pata, un video de Jimmy Cherisier Barbecue. Y yo quiero compartir este video con ustedes, dura apenas 45 segundos, y luego les voy a traducir lo que dice Jimmy Cherisier Barbecue en ese video. Hola, soy yo, quiero compartir este video con ustedes, y yo quiero compartir este video con ustedes. Jimmy Cherisier Barbecue lo que está diciendo es que ellos tienen las armas suficientes para hacer una revolución y yo me pregunto ¿la revolución es contra quién? ¿es contra los políticos corruptos de Haití? ¿es contra los empresarios digamos indolentes de Haití? ¿o la revolución es contra el hermano país? a Jimmy Cherisier y estoy seguro de que esa omisión no fue porque se lo olvidó sino porque en efecto él quería generar esa intriga porque vuelvo y repito estamos subestimando a Jimmy Cherisier ese señor no está solo mientras José La Luz dice que la figura importante de Haití es Claude Joseph yo digo no Claude Joseph no tiene poder y cuando digo no tiene poder me refiero a la estructura de violencia necesaria en Haití para connotar que usted tiene poder en todo caso Claude Joseph sería dependiente de esa estructura pero Jimmy Cherisier a diferencia de si tiene manejo directo de esa estructura de violencia pero además de eso no es un simple pandillero es respetado y ha demostrado tener nociones de política eso cuando usted lo suma todo llega a la conclusión de que es la figura política más importante de Haití Edwin Cruz ¿qué lectura tú le das a ese video de Jimmy Cherisier rodeado de armas? bueno lo que dice la revolución yo comulgo contigo en el sentido de que es el enemigo a vencer de cara a los intereses de República Dominicana en esta narrativa porque sabemos que en toda narrativa se necesita personificar al enemigo para que sea funcional se necesita personificar a ese a ese otro y ese otro generalmente es un enemigo que tiene ciertas que tiene ciertas características que hace esos flamas que y que tiene poder tiene arraigo en los 80 pasó perfectamente con Muammar Gaddafi que independientemente de que era un payaso en sentido estricto Gaddafi era un payaso para ti si era un payaso en sentido estricto realmente él quería imitar a Bono era con esa gafa y ese ya que de él no en dado caso Bono lo imitó porque es precursor de esas gafas Gaddafi de ese estilo de gafas él realmente no era un enemigo de gran importancia para Estados Unidos pero esa narrativa de ese tipo que representaba un peligro y de y de usar el recurso de la guerra y de desestabilizar a Medio Oriente aún más ya ha surgida la figura del terrorismo pues República Dominicana cometió un hierro gigante a Neudis porque Claude Joseph en efecto no es esa figura de poder a nivel fáctico en Haití actualmente defenestrado inclusive tuvo que dimitir en su cargo de primer ministro ahora que te escucho hago una reflexión rápida porque habría que ver cuando se grabó ese video de Jimmy Cherisier dato que no podemos precisar porque si ese video se grabó después de lo que hizo Luis Abinader con Claude Joseph yo me vería tentado a pensar que Jimmy Cherisier grabó ese video en efecto reclamando el lugar que él entiende que le corresponde claro y es que el gobierno ha importantizado a Claude Joseph cuando el peligro latente es realmente Jimmy Cherisier amén de que Abinader y yo no creo que tenga esa no creo que tenga esa maldad de perpetuar de perpetuar un conflicto sabiendo que el enemigo falso le da le da le da importancia a Claude Joseph y que siga perpetuándose ese mal encabezado por Jimmy Cherisier yo no le veo a eso no le veo sentido y no no le veo realmente no le veo realmente nada no le veo ninguna mira que interesante también y mira la diferencia en República Dominicana tú tienes figuras de poder que no manejan directamente la estructura de violencia cuando digo estructura de violencia me refiero a que no pueden perpetrar ellos por sí mismos un acto de violencia y esa dependencia porque cuando se da la situación tienen que buscarla tienen que buscar un general dos o tres coroneles pero esa dependencia no pone oigan bien señores no pone en entredicho su poder oigan la diferencia de cómo se maneja el poder en Haití a cómo se maneja en República Dominicana si yo soy un senador o un empresario yo no dispongo de la violencia cuando yo quiero asustar a alguien o hacer una avería yo me valgo de dos o tres coroneles de dos o tres generales hablo con ellos y ejecuto pero que yo dependa de ellos no hace inferir en la mente de esos generales que ejecutan en el acto de violencia que ante ellos yo soy débil no ellos me siguen viendo como un ente de poder y al contrario se sienten privilegiados se sienten distinguidos al saber que yo voy donde ellos se de lo que les estoy hablando señores en Haití no es así en Haití la situación es tan bizarra que hoy día el poder se traduce en violencia así de simple no existe esa diferencia que si hay en República Dominicana un origen que tiene esa violencia en esas pandillas que fueron alimentando que fueron alimentadas sobre todo en la administración del finado Jovenel Moïse y víctima de un magnicidio mira que ahora que lo pienso disculpa quizás criticar a Jovenel Moïse por esa decisión que él tomó es algo un poco duro y mezquino porque la situación de Haití o sea es un presidente que no puede sustraerse a la realidad de las bandas y se ve obligado a negociar con ellas pero fueron alimentadas por él para mal o para bien no creo que sea mezquino lo que pasa es que ese vacío de poder precisamente ese vacío de liderazgo esa falta de de contrapeso o de dirección que les daba Jovenel Moïse ha provocado la situación actual entonces yo creo que yo creo que eso es un factor muy importante y que tiene a Barbecue como líder real de Haití que da ruedas de prensa que le cae atrás a la prensa internacional como tú dices el documental que le hicieron claro maneja los símbolos se está desprendiendo cada vez más de ese uniforme militar que estaba usando entonces yo creo que la República Dominicana ha cometido un grave error a el tiro se le fue le fue mal le salió mal el tiro ¿sabes qué? ¿sabes qué? con todo y todo entiendo que Claude Joseph sería una figura menos peligrosa para la República Dominicana que Barbecue es político es político de formación es lógico que sea menos peligrosa él puede llegar a un momento a transarse en un momento dado tú no puedes ser un presidente de Haití y gobernar de espaldas a tu vecino siendo inclusive el que menos tiene Haití depende económicamente de República Dominicana pero por supuesto es un factor que nosotros debimos capitalizar y nosotros tenemos de segundo cliente importante Haití de hecho uno de los cargos más importantes a nivel político es que te nombren cónsul o embajador de Haití bueno que hay búsqueda hay una búsqueda enorme y sabemos cómo no hay que decirlo siquiera porque el tema de Jimmy Cherisier es importante porque me decía una de las mentes más brillantes de República Dominicana el doctor Carlos Pineda que al rumbo que vamos y yo quisiera que él esté equivocado con esto al rumbo que vamos terminaremos en una situación homóloga a la de Siria con la diferencia de que República Dominicana no tiene la madurez histórica para bregar con situaciones tan violentas en el ámbito de lo cívico yo quisiera que el doctor Carlos Pineda esté totalmente equivocado en esa predicción la madurez histórica y la capacidad de resiliencia y de aguantar y contragolpear en el sentido de la violencia Siria es una nación que históricamente ha tenido que lidiar con la violencia sí todos ellos todos ellos recordemos que donde nace esta doctrina de desestabilización controlada de Henry Kissinger es precisamente en Siria y desde ahí es que digamos que van naciendo las células terroristas y se va importando ese modelo terrorista a mediados de los años 70 o sea que no es poca cosa yo no sé si a ese nivel como dicen mi querido doctor y amigo Carlos Pineda yo no sé si lleguemos a ese punto pero la verdad es que la situación es un tanto un tanto preocupante pero sigo pensando que la violencia la intervención que está pidiendo el gobierno que no es una intervención no es una intervención con la idea con las ideas no es una intervención a nivel de llevar salud de llevar educación no no lo que está pidiendo este gobierno dominicano es una intervención militar de las grandes naciones cuando tú lees los discursos el primero que hace Luis Abinader y el segundo que hace el canciller Roberto Álvarez está desesperada Haití esperando ayuda esperando ¿qué ayuda? tú no puedes tú no puedes canalizar una ayuda ¿con qué autoridad? ¿con qué calidad legítima? ¿con qué legitimidad puede recibir o canalizar algo el gobierno de Ariel Henry cuando en un día feriado importante no pudo ir ni siquiera a un cementerio de uno de sus patriotas? él fue pero tuvo que devolverse bueno no pudo ir no pudo llegar entonces ¿qué ayuda estamos hablando? bueno hay que decir por cierto que Jimmy Jerry si pudo entrar a llevar las flores claro que sí porque que prácticamente oficiosamente es el hombre de allá de Haití el hombre fuerte ¿te acuerdas? el hombre fuerte de Panamá Manuel Noriega es el hombre fuerte de Haití actualmente señores seguimos con Impolíticamente Correcto en otro comentario dándole seguimiento a este tema para nosotros es un tema importante es un tema dicen complejo la palabra complejo suena trillada pero lamentablemente es un tema complejo tiene sus ramificaciones así que esto es una edición especial de Impolíticamente Correcto compartiendo con Edwin Cruz comentarista de temas históricos culturales regionales le diría yo pueden darle seguimiento en su canal La Quinta Pata voy a dejar el link en la descripción del video para que accedan directamente a su canal gracias por su atención ¡Gracias! 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 ¡Gracias!